Bueno, ¿quién está siguiendo leyendo los hechos? ¿Vamos a llegar pronto al final? Es importantísimo, ¿saben que sigáis leyendo esto? Porque todo lo que estamos diciendo estos domingo tras domingo, de una manera o de otra, siempre, siempre, pues, se refiere al libro de los hechos, pero regresar a los hechos es algo sumamente importante. Entendemos eso porque tenemos la esencia de lo que era el cristianismo y lo que es el cristianismo. Lo tenemos reflejado en nuestros textos y es extraordinario de poder volver a ver. La lectura de la meditación de los hechos de los apóstoles es realmente apasionante. Yo me quisiera realmente que ustedes pudieran empaparse del texto, no solo de vez en cuando, sino realmente de toda la Biblia, pero especialmente el libro de los hechos está importante, ¿verdad? Hemos visto estos domingos pasados, nos enseñan las razones de la extraordinaria, del extraordinario crecimiento de la iglesia. El por qué, el por qué esta iglesia de repente empezó a crecer y a crecer y a ir hacia adelante. A través de un tiempo realmente difícil, donde había persecuciones, donde el país, donde los países, donde toda la humanidad estaba envuelto en pecado también tremendo y donde todo tipo de barbaridades que se asemejan muchísimo a los tiempos que estamos viviendo. Y sin embargo, vemos como la iglesia estaba creciendo con poder y con fuerza y que cada día se añadían nuevos cristianos, nuevas personas, eran convencidos y habían recibido a Cristo en sus vidas. Y a pesar de estas tremendas dificultades, persecuciones, la iglesia entonces crecía constantemente. Y una de las cosas que nos llama la atención es la fe, la fuerza y la autenticidad de estos cristianos. Porque a veces uno cuando habla de cristianismo y de cristiano, pues dice, bueno, ¿verdad? Parece algo muy light, muy así, yo soy cristiano pero no practicante. ¿No? Esa es la frase común. Yo digo soy ateo pero no practicante. Es otra cosa. ¿Verdad? Lo mismo, ¿no? Podemos decir. Así que entendemos eso, ¿no? Y hemos destacado varias cosas. Repito siempre este versículo. Y así fue como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Y el Señor añadía cada día número de ellos los que iban siendo salvos. Y nosotros queremos saber cómo así fue. Cómo ha hecho esto. Cómo fue posible. Y por eso todos estos domingos estamos poniendo una visión sobre un punto específico, concentrado, sobre una de las características de este crecimiento. Hemos destacado varias de estas razones y ya quizás nos hemos olvidado de la razón más básica, la más lógica, ¿verdad? Y esta que vamos a ver y recordar hoy es la verdadera conversión. Los verdaderos convertidos. Mi madre me ponía muchas veces en aprieto cuando iba con mis amigos a casa. 15, 20 años por ahí. Antes, ¿no? La juventud así. Iba a casa con mis amigos. Estaba ensayando con el grupo y lo que sea. Y mi madre le preguntaba a mis amigos, ¿usted está bien convertido? Y claro, me dejaba un poco tonto a mí, ¿no? Está bien salvo, es decir. Sin embargo, tenía esa pregunta muchas buenas intenciones, ¿sabes? Que no era para fastidiar a la gente para ponerla en mal gusto. Sino todo lo contrario. Era para que la gente empezara a reflexionar. Si realmente sus vidas estaban en orden con Dios. Y que si se murieran dentro de un minuto, dos minutos después. Si tenían la certidumbre de ir al cielo. Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes están salvos, de verdad? Algunos por lo menos. Es fundamental. ¿Estáis de acuerdo, no? Vamos, nos encontramos todos en un avión. Y es como el típico chiste, ¿no? Se va al primer motor, se cae, tal. Ahí estás en el avión, ahí en el aire. Y después el otro motor se pone ahí. Entonces dicen, bueno, hay que saltar. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen el paracaído puesto? ¿No? Y todos llegamos a un momento donde tenemos que saltar, ¿no? Quizás el momento menos que esperamos. Y tenemos que saltar. A ver si tenemos nuestro paracaído bien puesto. O sea, un falso paracaído que nos hemos puesto, ¿no? Cogimos solamente, ¿cómo se dice? Un paraguas, ¿no? Se llama este paraguas me servirá, ¿no? Tengo mucha fe que digo, este paraguas me va a servir. ¿Sí? Entendemos esto, ¿no? Y hay mucha gente que se confía en el paraguas. Y no tienen el paracaído, de verdad. Por eso les digo, ¿sois bien salvos? Así que, vamos a hacer esta misma pregunta y vamos a ver esta mañana, en los hechos, ¿qué significa eso del verdadero, de la verdadera conversión? Y Jesús nos ha advertido, nos dijo una cosa muy clara. Dice así, ahí en los evangelios de San Juan y también en Mateo, dice, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Un momento dado estaba Jesús con unos niños y le estaban enseñando eso a sus discípulos y a la gente que les escuchaba. Y después en Juan también, en Juan 3, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuérdate de esta palabra, te aseguro. En verdad, en verdad os lo digo. Es decir, que es una cosa absolutamente segura y categórica. ¿De acuerdo? De la cual no podemos decir, bueno, pero quizás que sí, quizás que no, no, no. Les aseguro que es así. El que no se hace niño otra vez, el que no vuelve a nacer, el que no nace espiritualmente, no entrará en el reino de Dios. ¡Wow! En los hechos encontramos muchas conversiones, muchas personas que se han convertido. Por eso les invito realmente a leer todos los hechos continuamente y pararlos un poquito sobre la conversión de uno y del otro. De ver cómo fue eso, cómo ha ocurrido, ¿verdad? Y a veces vemos la conversión de manera muy genérica, si no nos explica la vida de cada uno. Se dice que tres mil en un día oyeron la palabra y fueron bautizados y se convirtieron, ¿de acuerdo? Después otro día dice cinco mil personas. Y no entramos en detalle en la vida de cada uno, cómo fue, cómo llegaron a este punto principal. Pero sí que después de haber oído la predicación, ellos se convirtieron. Cinco mil personas. Pero después tenemos algo más preciso. Tenemos el relato de Felipe con el eunuco, ¿no? Hemos visto esto varias veces. Hemos visto cómo él habló al eunuco y él al final de la conversación, al final de escucharle, dijo eso, ¿no? Dice, bueno, ¿quién pide que yo me bautiza? Entonces, él fue bautizado y se fue a su casa gozoso, ¿no? Tenemos la conversión de Cornelio también y toda su familia, donde Pedro fue a la casa de él y les predicó. Y todas sus familias, de repente, fueron convencidos de pecados, se arrepentieron y recibieron a Cristo en sus vidas. Tenemos la conversión del guardián de la cárcel de Filipo, ¿no? Y después también la conversión de una mujer que se llama Lidia, que estuvo escuchando la palabra. Así que tenemos muchas ocasiones de ver en los hechos de los apóstoles estas conversiones que nos son relatadas. Y naturalmente la conversión más espectacular de la Biblia, la conversión es de Saulo de Tarso. No sé, esta historia, ¿no? Que hemos leído esta mañana. Y si los hechos nos hablan de la conversión verdadera, realmente también nos hablan de las conversiones falsas. Porque cuando leemos los hechos también hay falsas conversiones. Gente que aparentemente estaba convertido y no lo era. No habían nacido de nuevo. Habían puesto sobre ellos una capa de religiosidad, de sí, voy a la iglesia, sí, no sé qué. Pero en realidad en sus corazones no estaban convertidos. Es el caso de Ananías y Zafira. Conocéis la historia. Cambiaron muy mal ellos. Leen las historias. Por eso la historia de Simón el Mago también. Esperemos que más tarde se haya convertido de verdad. Pero él estaba falsamente convertido. Es la historia también de unas personas muy nobles, muy buenas. Eran doce discípulos de Juan el Bautista. Y de repente Pablo se encuentra con ellos y dice, pero ¿ustedes qué? Han recibido el Espíritu Santo. Han nacido de nuevo, le está diciendo. Y dice, no, no sabíamos que teníamos que hacer esto. Solamente nos hemos bautizado por el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo tuvo que redirigirles para que realmente pudieran convertirse de verdad. En Pablo, en Efeso, ¿verdad? Lo vemos también en las iglesias de nuestros días. Personas que asisten a la iglesia, que creen, pero que no han nacido de nuevo de verdad. Siguen con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Trataremos de explicar lo que significa esto de verdad después. Pero veamos primero al Pablo, ¿vale? Vamos a ver esta conversión de Pablo. Recordamos este versículo. Dice Saulo, aún lanzando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para el sinago de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pusieran, los pudieran llevar presos a Jerusalén. Para conocer lo que es verdaderamente una conversión es, tenemos que saber quién era Pablo. Jesús apenas tenía cinco años cuando nació Saulo. Era una familia judía que se había refugiado en Tarsis. Un hijo que era deseado de sus padres, les nació y le pusieron el nombre Saulo, que significa el deseado. Deciré. Deseado, ¿no? El deseado. Bonito nombre, ¿no? Por parte de sus padres, que deseaban realmente tener a este niño. Así que podemos entender que ya de entrada nació de una familia fuertemente agraigada, una familia judía, una familia que quisieron enseñar la ley judía y la religión judía a su hijo desde pequeñito. Y vemos como más tarde, pues, este también tuvo la ciudadanía romana, porque probablemente su padre se había hecho romano y era un hombre seguramente importante en el imperio romano. Poco siguiente, tenía una situación privilegiada, ¿no? Y de joven aprendió cuatro idiomas, porque hablaba latín, como los romanos, hablaba griegos también, como los griegos, hablaba hebreo, porque es su idioma normal, ¿verdad? De judío que era, y arameo, porque era el idioma de los eruditos en Israel. El puro para leer la Biblia, hay que leerla en arameo. ¿De acuerdo? Donde él estudió más tarde en Jerusalén, pero también aprendió un oficio que era obligatorio para los estudiantes, de aprender, aprendió a fabricar tiendas, como lo veremos y lo hemos visto también en los hechos de los apóstoles. Entra en la escuela de un tal Gamaliel, a la edad de 15 años, y va a ser enseñado por uno de los mejores profesores de la época. Dice que estuvo, estuvo empapando, podemos decir, la religión y la enseñanza del Antiguo Testamento a los pies de este profesor. Es como decir, bueno, yo estuve ahí a los pies de frano tal, que realmente todo el mundo conoce, que es el mejor de todos los profesores de la Biblia, ¿no? Y desde pequeñito, pues estuvo ahí metido, ahí dentro. Y rápidamente se va a situar, entonces, en su corazón, y en su madre de ser, al lado de los más duros de la religión. De los jesuitos, diríamos nosotros, en plan católico, de los jesuitos, de los opus de, ¿no? Es decir, de los más cerrados a la religión estricta, ¿no? Y siente un deseo absoluto de guardar la integridad de la religión judía, y se declara con orgullo fariseo, hijo de fariseo. Y va creciendo ahí, en este aspecto. Pero esta sinceridad y búsqueda del absoluto en la religión no le satisface de todo, está buscando en su interior algo más, y entonces va a entrar en una dimensión que se llama el fanatismo de religión, literalmente. Diríamos en España un fascista, ¿no? Fascista, ¿no? Que sea de izquierda o de derecha es igual, ¿eh? Es decir, que está totalmente loco por lo que él piensa y está dispuesto a matar. A matar para defender lo que él cree. Y es así que entra en esta dimensión terrible. Él es de derecha en este caso, y un día aprende que un revolucionario que se nombró a sí mismo siendo, dijo a sí mismo que era el Mesía, ¿no? Había sido crucificado en Jerusalén por una vez, dijo, hicieron un buen trabajo los romanos, ¿no? Con este, este loco que se tomaba por ser el Mesía, y después ocurrió que ocurrió el rumor que había resucitado y que de repente un grupo de personas estaban siguiéndole, estaban anunciándole por todas partes, estaban diciendo por Jerusalén, entonces eso leyeron de odio y de furor, y entonces se fue a Jerusalén para perseguir a los cristianos, y lo encontramos por primera vez en los hechos de los apóstoles, la primera vez que es nombrado Salo, es una situación absolutamente dantesca, terrible, es cuando están tirándole piedra a Esteban, en el capítulo anterior que hemos visto, y entonces Esteban que está anunciando el Evangelio, de repente lo cojan y lo matan en la plaza pública apedreado, y él está ahí y todo satisfecho de lo que estaba haciendo esta gente, incluso tenía los vestidos de Esteban ahí en el suelo a sus pies, y estaba totalmente conforme a lo que estaba haciendo, y que bien, que bien lo que están haciendo, imagínense un poquito la mentalidad de este personal. Nosotros no, no nos damos cuenta, ¿no? Siempre dicen, ay Pablo, que fantástico, pues ha sido una persona totalmente extremista en el otro sentido, totalmente perdido, con Bin Laden, quizás, Bin Laden debe aprender de él también, ¿no? Lo que sea, una cosa tremenda, ¿no? y como parece ser que el Sanedrín es incapaz de frenar el avance de estos cristianos, entonces se toma eso a pecho y va ahí a los, a los, al Sanedrín, ahí a pedir permiso para arrestar a los cristianos y para perseguirles, fíjate, hasta donde tenía el furor en su cabeza, y cuando el texto dice así, Saulo aún lanzaba amenaza de muerte, dice, estaba totalmente en su corazón, en su mente, enfurecido y respiraba odio, ¿no? ¿sabéis cómo? Podemos imaginar eso, ¿no? Respiraba odio en contra de los cristianos y es en esta dimensión, en esta situación que Pablo o Saulo pues se va y coge un grupo de personas ahí y va a perseguir hasta, hasta Damasco, Damasco era, y eso sigue siendo la capital de Siria, ¿no? A 200 kilómetros para arriba, entonces, él cogió porque sabía que los cristianos se habían refugiado hasta ahí y quería ir hasta el fin del mundo para perseguirles, para realmente llevar los presos a Jerusalén. Ahí lo encontramos. ¿Y qué es lo que pasa? Conocemos la historia. ¿Ah? De repente en este camino una luz sale del cielo, cae al suelo y él es totalmente tocado en su interior, oye la voz del Señor que le está hablando y esta voz que le dice ¿por qué me persigue? Le mostra un poquito más, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Usted me iba a decir bueno, pero eso es muy bonito, le ha pasado a Pablo, a mí no me ha pasado nada de eso, a mí tampoco, no sé si a ti, yo no he entendido de repente una voz que me tiró al suelo y tú ahí saltando medio tembloroso, ¿no? Pero saben esta palabra ¿por qué me persigue? Quizá le va muy bien a Pablo, pero yo creo que le va muy bien a Carlos de nosotros cuando no conocemos a Jesús, porque estamos en contra, o estamos en contra o estamos en su campo, o somos enemigos o somos amigos, o estamos entre los dos, o percibimos a Cristo o somos discípulos de Cristo, es muy importante que entendamos eso, y conocemos lo que ha seguido después vemos como él pues se va transformado, vamos a ver que se irá llevando, va a visitar, va a ser visitado por un talananías, será llenado del Espíritu Santo y su conversión va a ser absolutamente radical, cuando hablamos de conversión verdadera hablamos de un giro de 180 grados, no de una cosita así, no de bueno pues he recibido a Cristo en mi corazoncito y todo va bien y mañana sigo lo mismo, es un cambio total, un cambio de mentalidad, de visión, de corazón, de sentimiento, de todo, porque uno realmente se reconoce como enemigo de Cristo y le pide perdón y recibe el perdón de Cristo en su vida, la verdad de conversión no es mejoría sino cambio radical, cambio de mente, de visión, un pasado, dice la Biblia, dice habéis pasado de la muerte a la vida, no dice os habéis mejorado un poquito, o sea, estaba muerto y ahora vivo, que diferencia ¿no? en todas las verdaderías de conversión hay un antes y un después, hay una muerte y una vida después, y quisiera recordar rápidamente las etapas de estas conversiones, lo que le ha pasado también a Pablo, a Saulo, y es que ha pasado a todos los que se han convertido y vemos el mismo esquema en sus vidas, rápidamente quiero recordar esto, primero tuvieron que escuchar, si me pueden pasar el video por favor, ¿puedo pasar la diapositiva? ¿si? ah, bueno, ¿ah? primero tuvieron que oír la palabra de Dios, es el primer punto, si no se puede oír, si no se sabe nada, probablemente quedaremos en la noche en la oscuridad, y no sabremos, pero es importante que una vez podamos oír la palabra de Dios como ustedes están haciendo hoy, pero la gente del mundo necesita oír la palabra de Dios, tenemos las Biblias, tenemos los predicadores, tenemos miles de maneras de oír la palabra de Dios, es importante escucharla, ¿no? no solamente oír un ruido que nos viene ahí, sino prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra, eso es el primer punto, ¿no? después de haber oído Pedro hablar, dice, cuando está en casa de Cornelio, vemos como el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿eh? más tarde o antes cuando Pedro salió a la calle, empezó a predicar, ¿qué es lo que hizo? habló, la gente oyó, la gente fue convencido, la gente tomó decisión, ¿vale? en todas las circunstancias, en todas las conversiones, vemos que primero han oído, han escuchado, ¿vale? ese es el primer punto, la verdadera conversión es así, empieza por oír las personas, y después de haber escuchado a Felipe, le nunca tomó decisión, porque supo lo que había, y supo que Cristo había muerto por él, primero, escuchar, segundo, está el arrepentirse, reconocerse pecador, eso significa arrepentirse, ¿sabes? muchas personas se arrepienten por lo fastidioso donde se han metido, bueno, yo voy a a 200 en la autopista con mi coche, me pido a la policía, y me arrepiento, ay, que tonto fui, pero no porque he ido a 200, sino porque la policía me cogió, ¿entendéis la diferencia? deberíamos de arrepentirnos por haber ido a 200, muchas veces me temo en la pata, comento los pecados, pero, porque ahora, fíjate, mi marido se separó de mí, o mi mujer se fue de casa, qué fastidio, ¿no? me arrepiento, ay, perdóname, mujer, pero no, no le pido perdón, le pido perdón por las consecuencias, ¿me entendéis? yo tengo el cáncer, ay, me arrepiento de haber fumado, pero me arrepiento porque tengo cáncer, no porque le he fumado, el verdadero arrepentimiento es otra cosa, el verdadero arrepentimiento es cuando te arrepientes por haber ofendido a Dios, ¿por qué me persigues? le dice Jesús, y él se da cuenta en su corazón que todo lo que está haciendo y todo lo que estaba luchando por y toda su vida estaba orientado a pelearse en contra de Dios mismo, imagínense un poco cómo se puso a temblar, es como uno que de repente se da cuenta que no se dio cuenta de eso y de repente abre los ojos, y aquel que hemos ofendido es a Dios y todos nuestros pecados lo hemos ofendido a Dios y cuando decimos arrepentirse es realmente arrepentirse de haber ofendido a Dios con nuestras vidas, con nuestros pecados, ¿entendemos eso? y es así que Pablo pudo convertirse de verdad, el verdadero arrepentimiento es el reconocimiento absoluto de que hemos ofendido a Dios por nuestros pecados el hijo pródigo todos conocemos la historia de repente entra en su corazón está comiendo con los cerdo ahí en la casa de mi padre yo iré y que le diré le diré padre te pido perdón porque de verdad que estoy fastidiado con los cochinos que estoy ahí comiendo con ellos no, dijo eso dijo no soy digno de ser tu hijo se dio cuenta que él había ofendido a su padre no, por los cerdos claro, los cerdos le dedicaron el camino ¿me entienden? es decir se dio cuenta que había ofendido a su padre que había hecho daño a su padre y le dice yo no soy digno de ser llamado tu hijo ojalá podremos venir a Dios y decir no soy digno de ser llamado tu hijo pero yo quiero ser tu siervo igual es una verdadera conversión empieza por un verdadero arrepentimiento y después está creer en Jesús porque aquí viene la buena noticia ¿verdad? de Jesús Jesús que ya murió por nosotros que ya ha hecho lo provisto murió en nuestro lugar somos nosotros que hubiéramos tenido que morir en la cruz pero él murió por nosotros entonces el creer es creer en Jesús es orientar a nuestras vidas y decir wow Señor tú has muerto por mí te debo todo ¿qué voy a hacer? sino recibirte en mi vida hacer que tú seas el Señor de mi vida ¿ok? creer en Jesucristo porque él ha provisto con su muerte el pago por nuestra salvación ¿eh? ejemplo en el caso de Cornelio capítulo 10 versículo 43 dice así dice cuando Pedro está en casa de Cornelio ¿sí? y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios le ha puesto como juez de los vivos y de los muertos hablando de Jesús Pedro está predicando a Cornelio todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él ¿qué dice ahí? reciben por medio de él el perdón de los pecados el único que nos puede perdonar nuestros pecados es aquel que ha pagado por nosotros en este caso es Jesucristo Dios mismo que dio su vida por nosotros ¿entendemos eso? ya saben ustedes hay una cuarta etapa y quizás es ahí donde muchos se quedan se quedan parados se quedan bloqueados ¿no? la cuarta etapa es realmente hacer obras de arrepentimiento dice aquí podemos traducirlo de esta manera de abandonarse totalmente a Jesucristo lo que vemos en los hechos de los apóstoles es eso todos los ejemplos de los hechos sobre conversiones verdaderas tienen como consecuencia un total rendimiento al que es camino verdad y vida se rinde totalmente a él Pablo le dirá más tarde en una de sus conversaciones con un rey un tal rey Agripa le dirá esto mira lo que el señor me ha mandado hacer y le dirá estas cosas a ver si a ver si está ahí conmigo ahí al fondo ¿vale? o que dice así así que oh rey Agripa no desobedecí a la visión del cielo sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco luego a los de Jerusalén y de toda la región de Judea y también a los no judíos invitándole a qué a convertirse y a volverse a Dios y hacer obras que demuestran esta conversión hacer obras que demuestran que son el resultado de un verdadero arrepentimiento de su corazón y cuando uno está verdaderamente arrepentido y pide perdón a Dios y cree que el señor jesús realmente le ha perdonado su vida cambia y hay una fuerza tremenda que se llama el espíritu santo que empieza a transformar nuestras vidas empieza a cambiar nuestra forma de pensar empieza a ayudarnos a vivir según Dios nos pide vivir la conversión es como un matrimonio además Pablo en sus cartas muchas veces coge esta alegoría coge este paralelismo entre el matrimonio y ahora nosotros en la vida espiritual somos unidos a Jesucristo como si fuéramos casados a Jesucristo somos novios todavía no nos hemos encontrado finalmente en él pero ya estamos preparando bueno cantamos ahí la novia se está vistiendo ¿no? para la boda del cordero y y tanto a nivel de iglesia somos la novia de Cristo como a nivel individual ¿ok? somos la novia o la la mujer de Cristo por eso voy a pedir que unos personajes aquí que hemos intentado hacer algo vengan a expresar esta idea me gustaría que ustedes pudieran concentrarse un momentito sobre esta idea del matrimonio acción conmigo de la de la un de la de la de la ¿Te gusta, mi amor? Qué bonita quedaba. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Aprendí un curso de hostelería. Si quieres puedo hacer hasta una cosa, pero necesito otra servilleta. Ah, pues mírame, ¿tienes? Impresionada, de verdad. Buenas noches. ¿Es la primera vez que vienen? En realidad no, es nuestro restaurante favorito. Bueno, yo nunca había venido aquí, pero bueno. ¿Qué van a tomar? A mí, traiga, a ver, traeme una botella del mejor vino que tengas, por favor. ¿Y para cenar? A ver, tráeme un salmón. Disculpa, muy bien. Un salmón, de verdad que se ve bastante apetecido. Muy buena elección. ¿Y la señora? Disculpa. Por favor, ¿me puedes traer filé mignon, solomillo en salsa de champiñones, bacalao al pimpín y rap en salsa verde. Perfecto. ¿Y el estómago? Eh, mi amor, creo que te estás pasando, eh, allá... No, no te preocupes, que no es solo para mí. Eh, estamos esperando a alguien. Sí, claro, vendrá pronto. Sí, de verdad, es un niño, de verdad. Bueno, sí, mira, ahí viene. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Lo siento, se me hizo tarde. Tranquilo, ya he pedido por ti. Ay, tú siempre tan atenta. ¿Quién es él? Cariño, él es mi novio del instituto, se llama Manolo. ¿Tu novio del instituto? ¿Y qué diablos hace aquí? Si me molesto, me voy. ¿Qué crees tú? Claro que me molesta. De eso nada. Yo no veo donde esté el problema. Ni yo tampoco. Bueno, a ver, mi amor. En realidad, es que yo quiero que pasemos juntos una velada increíble en nuestro restaurante favorito. Ah, ya veo. Ya veo que maravillosa. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, amor, ¿cómo estás, preciosa? Eva, ¿qué pasa aquí? ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? Y tú no toques más a mi esposa, ¿qué pasa? Ay, cariño, por favor, siéntate. ¿Estás llamando la atención? Mira, Andrés. A ellos los conocí antes que a ti. Guille era mi novio cuando estaba en la universidad. Es muy buen chico, yo no entiendo por qué te pones tan celoso. Ah, pero ¿cómo quieres tú que no estés celoso? ¿Me puedes? ¿De verdad ellos han sido novios tuyos? Sí. Ah. A ver, corazón. Mira, nosotros pasamos mucho tiempo juntos. A ellos los veo menos. Además, a ti te quiero más. Tú siempre vas a ser mi preferido. El preferido, te explico. Estamos casados, o sea... No pasa nada, Dani. Todo está maravillosamente. Vale, voy por los brazos. A ver, mi amor. Dani es abogado, pero ahora trabaja como camarero. Lo conocí antes de estar contigo. Ah, sí. También lo conociste. Mira, Ángela. Esto se acabó. Dile a estos hombres que se vayan y tenemos que hablar seriamente tú y yo. A ver, mi amor. Yo no entiendo cuál es el problema. ¿Por qué te pones así? Todo tiene que girar siempre en torno a ti. Qué egoísta eres. Me has arruinado la velada que quería pasar juntos en nuestro restaurante favorito. Yo me voy. Lo siento. Bueno, de verdad que... Yo nunca he estado en este restaurante. ¡Aplausos! Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes le gustaría tener una novia así? ¿Una mujer así también? ¿No? Vamos a ver. ¿Quién quería casarse con una mujer así? Que trae a sus amantes antiguos a la cena. Que si bien se casó por su marido porque lo prefiere, porque tiene un amor por él, pues sigue teniendo relaciones con los antiguos. Con sus antiguos amantes. Entonces, exactamente lo que le está escribiendo Pablo a los corintios más tarde. Sabemos que Pablo ha ido a predicar en esta ciudad de Corintios, donde hay una ciudad donde realmente el sitio estaba muy conflictivo, había muchas cosas. Y la iglesia creció muy rápidamente, también hubo juntos convertidos, mucha gente que realmente andaba en el Señor. Pero más tarde, Pablo tenía que escribirle dos cartas, la primera de Corintios y otra incluso, parece ser que eran cuatro en definitiva, pero bien, la primera de Corintios les está diciendo justamente, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué ha puesto? Que después de tantos años habéis vuelto atrás. ¿Ya tengo que darle biberón otra vez? ¿Tengo que volver a decirle las cosas básicas? La iglesia había parado de crecer, se había estancado, no había más convertido en esta iglesia. Si bien había siempre gente muy devota en esta iglesia, había otros que vivían doble vida. Otros se peleaban entre sí y se llevaban entre los jueces, en el lugar de agarrar sus asuntos delante de Dios. Otros estaban siguiendo, yendo a la prostitución sagrada que había en la ciudad. Otros se inclinaban delante de ídolos. Otros comían carnes que estaban dedicadas a los ídolos. Otros estaban incluso hasta la prostitución. Y uno se acostaba con su madrasta. Y aparentemente la iglesia no tomaba medida. Y Pablo les escribirá estas cosas que vemos ahí. Dice aquí primero, Dios nos ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, y nuestra liberación. Primero Corintios 1.30. Y empieza por decirle esto. ¿Saben ustedes? Están unidos a Cristo. ¿Sois mujeres de Cristo? ¿O sois matrimonio con Cristo? O por consejiente, ¿Cómo es posible que sigan estas cosas en medio de vosotros? Y después dice así, No se dejen engañar, pues, Ah, bueno, Corintios 6, de 10 a 11. En el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Está claramente declarándole, pero ustedes no han cortado con vuestro pasado. Dice, Antiguamente así es todas estas cosas. Ahora Dios les ha unido a Cristo. Es tiempo de cortar con todo esto. De cambiar literalmente de vida. En esta iglesia había todo tipo de pecados. Y después dice, No se dejen, Después dice, Y esto eran antes algunos de ustedes, ¿Ven? Pero ahora, ya recibieron el baño de la purificación, hablando del bautismo, ¿no? Fueron santificados, y hechos justo en el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Como siguiente, hay una aberración aquí, hay una cosa que no coincide. ¿Cómo es posible que, habiendo sido unido a Cristo, ahora se dicen estas cosas? Todos los que se dicen cristianos, hoy en día, siguen estas mismas pautas. Se presenta a Jesús, como en esta cena, pero sus corazones siguen amando al dinero, a la lucuria, a la fama de su propio yo, a la fama también. Y bien podemos decir, Pero Jesús, eres el primero en mi vida, el que más amo. Voy a la iglesia, voy a la iglesia cristiana de vez en cuando, fíjate, hasta eso hago. Es lo que pasa, ¿no? Muchas veces. La verdadera conversión, es la que hace de Jesús, Rey y Señor de nuestras vidas. ¿No es eso el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y realmente la verdadera conversión, es volver al primer mandamiento, a poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Porque Dios ahora, es como si fuera tu esposo, o tu esposo, y no vas a tener otro, delante de Él. ¿Entendemos esta imagen? ¿Eh? ¿Ah? Dice, dice después, bueno, después. La verdadera conversión, el verdadero que crece. Yo, yo solamente, para seguir un poquito con las imágenes que hemos visto hasta ahora, voy a ver, pongo una silla ahí, me pongo aquí, y en mi vida, hay, el dinero, el armado, el trabajo, mi esposa, mis hijos, mil cosas. ¿No es así? ¿Eh? Y un día dije, Señor, entra en mi vida, te acepto en mi corazón. Y el Señor vino y se sentó ahí en medio. ¿No? Si en mi vida tengo todas estas cosas, y el Señor. Pero la verdadera conversión no es eso. La verdadera conversión es cuando yo me bajo de la silla, y me pongo aquí, y el Señor viene. Y todo eso que estaba todo desordenado, todo confuso, Dios que está sentado, Jesús que está sentado como Señor y Señor de mi vida, empezará a poner esto en su justa dimensión. ¿De acuerdo? Pondrá tus finanzas, sobre, alineado sobre él. Porque antes era todo confuso, eran muchas cosas y mentiras, ¿no? Pero él vendrá y pondrá esto. Pondrá esto. Pondrá a tu esposo en el justo momento, en la justa dirección, alineado con Cristo también. A tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, a tu vida, a tus tiempos de ocio, a todo, el Señor lo pondrá en armonía. porque él es el Señor, el Señor de todas las cosas. ¿Amén? La verdadera conversión consiste, realmente, al ser del Señor, Señor de tu vida. No sé dónde estás tú, no sé dónde te sitúas, pero vamos a terminar esta predicación, vamos a terminar este tiempo también, de culto, y espero que todos hemos recibido algo espacial esta mañana. Y simplemente, si Dios nos llama la obediencia, y si Dios nos ha hablado esta mañana, pues simplemente podemos decirle, Señor, estoy dispuesto a venir a tus pies. quizás, quizás es verdad, te tengo en mi vida, pero yo no, yo sigo sentado ahí, sigo sentado en la silla, mi yo es el que cuenta, y todo, todas mis cosas, y todas mis cosas están relacionadas con mi yo, hasta tú, Señor. Pero la conversión no es eso, ¿ok? Así que les invito esta mañana a tomar decisiones, porque lo demás lo hará Él. Y si le dices, Señor, quiero que tú te sientas en mi silla, quiero que te sientas en mi silla, y cuando yo quiero volver a sentarme, échame, por favor, tú sigue aquí, y empieza a ordenar las cosas de mi vida, empieza a ponerlas en orden. Amén. Oremos, y voy a pedir al grupo de Aranza que venga esta mañana también, y vamos a terminar este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!